Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil este como va a tener noche, mira este es el chico rush ooooh arriba, arriba, arriba arriba a la derecha no te quiero ir la puerta si te quiero conquistar a nadie la puerta es 100% chuchu chuchu tengan en mente que han matado a sus amigos yo quiero ser un hombre un hombre un hombre totalmente enferma va, 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 va va, 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 va va, va, va tricho y dicht aaaaaaah nooo nooo salió no no se le ve, le ve, le ve le ve, le ve, le ve le ve le ve le ve lo voy que pasa we viene el car maravill se le iba le ve viendo la inscripción nada, si vuelve un buen kill hay inscripciones nuevas para el otro no que hacen inscribirse entonces ¿Ajá? ¿Y hay que volver a entrar? Buenas ¿Vengan y el tal rote? No Tengan en mente que han matado a sus amigos Llévenlos al infierno Siguiente 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 No, no, si esta muerto No, no, si esta muerto Mira yo, mira derecha Mira derecha abajo Izquierda abajo Se va por izquierda Es el enorme Te sube, te sube por la derecha Por la derecha Derecha Que apuntando de otro lado No, el delito derecha Y el de izquierda Totalmente enferma Oh Dios Muchas gracias amigos De la derecha La verdad Por la izquierda Por la izquierda No 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 Al Ahí mismo Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Lo pesta, lo pesta Lo pesta, lo pesta ¿Qué pasó? ¿Se salió? Ahí está, a la derecha No, si se le salió Lo hay Salga, si la pesta La cuchilla me gana No